¡Hola chicas! Estoy al palo con mi canal, estoy súper contenta Pues porque les estoy podiendo traer los videos como se los prometí El día de hoy les voy a traer una pequeña reseña de la paleta de Maybelline The Nudes Como les comenté en un video previo, les dije que les iba a hacer reseña de cada una de las paletas Y pues me decidí hacer la review de esta paleta porque es una de las paletas que más he utilizado ¿Qué les puedo decir de esta paleta? Esta paleta tiene el costo de $10 La pueden conseguir en Target, Walmart, Walgreens, Rite Aid, CVS Las he visto en todos lados La pigmentación de esta paleta en específico es espectacular Para ser una paleta económica, tiene una pigmentación bastante buena Así como la puedes utilizar sin ningún primer, la puedes utilizar con primer Eso sí, que si la usas con un primer, pues la intensidad de la sombra va a ser bastante buena Estos son los colores Les voy a hacer un swatch Este color y este color los tengo en el maquillaje que tengo Pigmentan bastante bien Yo en realidad estoy satisfecha con la paleta Creo que vale la pena Solo cuesta $10 Como les dije antes De verdad que a mi me encanta La puedes usar para hacer un maquillaje día a día O puedes hacer un maquillaje un poco más Más oscuro Como lo traigo hoy Este Yo la he utilizado Yo a veces solo utilizo un color en todo el ojo Me delineo los ojos Me pongo labial Y dace Duran bastante en los ojos Las sombras Eso sí Este Si la usas sin primer Noto que no No duran tanto y la intensidad no es tan buena Pero con primer Este Duran súper, súper, súper Mucho tiempo en los ojos Este Este color en específico Me encanta Es un color brown Pero tiene bajas tonalidades Oro Y queda Precioso en todo el ojo Solo aplícate ese en todo el ojo Y de verdad Que es bastante bonito Nada Este Yo la voy a dejar con el demo De como yo obtuve este look Nada más utilizando esta paleta Espero que sea de su agrado Y bueno Ya saben Las voy a ver en el próximo video Dejenme sus peticiones Aquí abajito en los comentarios Y nada Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Y voy a Zoomir Para que vean Súper, súper, súper Fácil de hacer Lo primero que vamos a hacer Es utilizar El Primer O base Yo a veces utilizo Primer y base a la misma vez Es todo Está en todo En el gusto De la persona So Yo voy a estar utilizando El de Wet n Wild De Fergie Y lo voy a estar aplicando En Todo el ojo Vamos a estar utilizando La nude Bueno en mi caso Voy a estar utilizando La nude De Maybelline Se ve así ¿Cuál es Esto nos voy a usar Con una brochita Que sea un poco gordita Bueno esta es la que yo estoy utilizando Claro esta que ustedes pueden Pues hacerlo a su manera Pero Yo voy a estar utilizando Esta así grandecita Y voy a estar utilizando Este color En el párpado Inmóvil Y voy como que a depositar Nada más el color ahí Así Luego con una brocha En forma de lápiz Un pencil brush Esta es súper densa Es bien difícil Para usar Para difuminar So A mi lo que me gusta Utilizarla Es para depositar Color En el pliegue En este caso Yo voy a estar utilizando Ese mismo color Que acabo de usar Y lo voy a ligar Con este color Que está aquí Y esto lo que vamos a hacer Como crear Un cut crease Ahí mismo Donde tienes El corte O el pliegue Del ojo Que se vea Así Ya que hayas Hecho esto Vas a utilizar Una brocha De difuminar Como esta Y yo no voy a utilizar Más nada producto Voy a trabajar Con el que tengo En el rostro Que digas Que lo que tengo En el ojo No queremos Seguir depositando Color Hasta que tengamos Esos colores Ya Pues difuminados Ya que lo hayas Difuminado Así No se si se pueda Llegar a ver Vamos a ver Así Voy a volver A agarrar El primer color Que utilizamos Y lo voy a Traer hasta dentro Si se siente Si se siente Más cómoda Pues limpien El pincel Siempre Yo trato De tener Como que Una toallita Yo siempre Trato de Tener Una toallita A la mano Pues para que Para que así Se me haga Más fácil Y sigo Limpiando 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 Luego Luego con Una brocha Mediana De Sombra Vamos a aplicar Este color Es como un Taupe Tiene un poquito De brillo No tanto Y esto Lo vamos a aplicar En todo El párpado Luego Vamos a Utilizar Otro pincel Que sea Mediano Para sombra Y vamos a utilizar Este color Que está aquí Para iluminarnos El ojo Y el Arco De la ceja Y vuelven Y difuminan Pues ya que pusieron Un color En el arco De la ceja Pues queremos Que todo esté Como que difuminado No sé por qué Ahí se ve Como si no Estuviese difuminado Pero él lo está Se los aseguro Así Bueno Pues ya que esté así Ahora me puedo sentar bien Se va a ver Algo así Yo voy a utilizar Este delineador De L'Oreal Este es el Infallible Carbon Black Eyeliner Y bueno Lo voy a aplicar En toda la línea Del agua Se me agua Se me agua El ojo Cada vez Que hago eso Este Vamos a utilizar Una brochita Súper pequeña Una smudge Pencil Brush Whatever Y vamos a utilizar Este color En las pestañas Inferiores Y lo vamos a aplicar Lo más pegado posible Que podamos De las pestañas Ya Eso hecho Yo voy a hacerme El delineador Pero hoy voy a estar Utilizando un delineador En crema O gel No sé cuál es este Y este es el negro De Wet n' Wild De la gama Fergie Y voy a estar Utilizando La brocha De Angular De Elf Que es esta La Eyebrow Duo Brush Y bueno Esta parte La voy a hacer Fuera de cámara Porque como ustedes Saben Yo soy Súper 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 Lenta En hacerme El delineador Y tiendo A no hacérmelo Igual De cualquier manera Pero pues No me quiero demorar Mucho Y bueno Voy a hacer esto Y regreso Para atrás Bueno pues Ya Está el look Terminado Como les dije Usé El delineador De Wet n' Wild Este Me ericé Las pestañas Y utilicé La máscara Hello Lashes De It Cosmetics Y utilicé Para las pestañas Inferiores Utilicé Utilicé La de Elf Las que les había mostrado Que tiene el cepillito Súper pequeñito Esas usé De Rubol Utilicé El Berry Shimmer De Wet n' Wild En el resto Del rostro No les dije Lo que tenía Utilicé La base Matte And Purless De Maybelline La de Fit Me Utilicé El polvo De ellos Me iluminé El rostro Con El Con el Corrector De True Match Este es En el W123 El Que más Que más Que más Me contorné El rostro Primero Me lo contorné Con la paleta De City Color Que tiene tres Productos Que es un Corrector Un bronceador Súper oscuro Uno mediano Y entonces tiene El iluminador Y Luego utilicé Este Para broncearme Todo el resto Del rostro En los labios Estoy utilizando Tres productos Es uno De los labios Que he estado Utilizando mucho Utilicé Primero El delineador De NYX En el Nude Beige Utilicé El labial De Wet n Wild El Fergie Daily Y encima De eso Utilicé Un Butter Gloss De El El tono Tiramisu Y eso fue Todo lo que Utilicé En el Rostro Nada Este Ya saben Que todos Los productos Que utilicé En este Video O en este Tutorial O en este Demo Mejor Dicho Este Pues Los voy a Dejar En la Cajita De Información Por si gustan Saber Cada uno De los Que utilicé Que más Las redes sociales También van a estar En la cajita De información Para que me sigan Y Que más Que no se me esté quedando Nada más Nada Le doy la bienvenida A todas las Suscriptoras Nuevas Y las gracias Por dejarme su apoyo Por ver mi video Y a mis Viejitas Que están aquí Hace mucho tiempo Apoyándome Muchas gracias De verdad Que se los agradezco Agradezco Un montón Las quiero Un montón También Y nada Las espero Por las redes sociales Comuníquense conmigo Porque a mi me gusta Pues Hablar con mis Suscriptoras Para conocerlas Mejor Y todo eso Nada Las voy a ver En un próximo video Las quiero Bye